listo, muy bien entonces vamos a abrir el archivito filtros avanzados filtros avanzados bueno bueno, entonces dice así vamos a revisar el recuadro azul vamos a revisar el ejercicio del recuadro azul y entonces ahí es donde vamos a identificar en qué momento se requiere de un filtro avanzado y por qué se debe utilizar el filtro avanzado entonces lean el ejercicio que está en el recuadro azul entonces claro si nosotros lo leemos dice buscar los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000 y que el IPC sea inferior a 1 sea superior a 25.000 y que el IPC sea inferior a 1 entonces ¿eso qué quiere decir? que me están diciendo que lo vea entonces voy a activar el filtro básico ahí lo dice por teclado control shift L le digo PIB per cápita filtros de número mayor que 25.000 ahí ya tengo todavía me falta el IPC porque me dijo muésteme los que tienen o cumplen las dos condiciones el PIB per cápita mayor a 25.000 y el IPC menor que 1 entonces nos damos cuenta que solamente dos países cumplen con esa condición PIB per cápita mayor a 25.000 y IPC menor a 1 son los dos únicos países voy a quitar el filtro y voy a quitar el filtro ahí nos dimos cuenta el ejercicio del cuadro azul ahora revisemos el del amarillo en la tabla siguiente se quiere buscar los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000 ojo o que el IPC sea inferior a 1 entonces cuando nosotros leemos eso entendemos que nos están dando como dos posibles alternativas muéstrame los que el PIB per cápita mayor a 25.000 o muéstrame los que tienen el IPC inferior a 1 entonces ¿qué va a suceder? si yo me voy al filtro básico y aplico PIB per cápita mayor que 25.000 ahí estoy viendo los que cumplieron con esa condición voy a copiarlos acá para que los tengamos presentes en una hojita nueva estos son los que son mayores a 25.000 claro porque si yo analizo el IPC hay unos que no cumplen con eso de que sea menor que 1 pero fue que me dieron las dos posibles opciones el PIB per cápita mayor a 25.000 o que el IPC sea inferior a 1 entonces yo ya sé que si vengo que si vengo y aplico acá menor que 1 no estoy no estoy resolviendo lo que me pide el cuadro amarillo estoy resolviendo lo que me pidió el cuadro azul porque el cuadro azul si era contundente y me decía vea necesito que me muestre los países cuyo PIB per cápita es mayor a 25.000 y que el IPC sea menor a 1 me estaba exigiendo que esas dos condiciones se tenían que cumplir pero en el amarillito no me están pidiendo eso dice muésteme los que son mayores a 25.000 o si quiere muésteme los que son menor a 1 entonces tengo que quitar este PIB per cápita para poder visualizar los que son menores a 1 ah aquí hay 4 voy a copiarlos y voy a pegarlos acá al lado entonces tengo el resultado 1 y el resultado 2 acá tengo en el resultado 1 mayores a 25.000 y acá tengo en el resultado 2 menores a 1 ahora si yo analizo los dos resultados me doy cuenta que tanto Irlanda como Países Bajos que también están aquí y que también está acá pues es el mismo resultado y por qué se dio de esa manera porque cumple con los dos tiene el PIB per cápita mayor que 25.000 pero también tiene el IPC menor que 1 entonces eso me está indicando que en total fueron de acá 12 registros y de acá 13 y 1 14 eso que quiere decir que eso que me está solicitando tiene 14 países con esas opciones eso es claro o tienen alguna pregunta o alguna inquietud listo perfecto muy bien ya nos dimos cuenta que con filtro básico no lo puedo resolver no lo puedo resolver necesito un filtro avanzado yo mire y cuando me doy cuenta cuando tengo que utilizar un filtro avanzado lo acabamos de identificar me di cuenta que a través del filtro básico no pude resolver ese ejercicio me tocó hacerlo como por partes y eso se vuelve ilógico que yo tenga que hacerlo por partes yo tengo que tratar de automatizar los procesos entonces acá me doy cuenta que necesito un filtro avanzado primera condición para poder hacer filtros avanzados utilizar los encabezados los cuales van condicionados en este caso cuáles están condicionados PIT per cápita y IPC entonces los voy a copiar ¿por qué los voy a copiar? porque los necesito reutilizar ahora ¿dónde los ubico? ubíquelos en cualquier parte de la hoja de cálculo eso sí donde no le vaya a dañar información entonces los voy a pegar acá listo entonces la primera condición la cumplí reutilizar los encabezados de los cuales se encuentren condicionados condicionados es que necesito las dos condiciones mayores a 25.000 PIT per cápita y menores a 1 al IPC ahora establezca las condiciones establezca los criterios cuando los criterios hacen parte de lo mismo que se está buscando deben ir en la misma fila pero si son criterios independientes que no tienen nada que ver uno con el otro van en filas diferentes entonces en este caso el primer condición o el primer criterio es que sean mayores a 25.000 y en la otra fila le tengo que decir que sean menores a 1 Eumiri porque no los colocó en la misma fila porque pasaría este resultado estoy exigiéndole a él que se deben cumplir las dos condiciones al mismo tiempo y acá no fueron al mismo tiempo o este o este entonces van en filas diferentes las condiciones hasta ahí preguntas no, profe bueno, perfecto ahora ¿qué hago? me ubico en la matriz en la base de datos en cualquier lado miren donde me ubiqué pero mira puedo ubicar acá en el título acá al final donde quieran nos vamos a la cinta datos cinta datos y buscamos la herramienta avanzadas Eumir tiene que estar el filtro básico activo no lo pueden desactivar si quieren entonces se ubican en la matriz y se vienen avanzadas entonces va a salir este cuadrito el cuadrito le pide lo siguiente inicialmente le está preguntando que si usted quiere filtrar los resultados acá mismo ¿qué es eso? es como cuando aplicamos el filtro básico que vemos que me muestra solamente lo que filtré acá mismo esa sería esta primera opción ahora la hacemos así voy a hacerla copiando los resultados a otro lugar ¿eso qué quiere decir? que la matriz me va a quedar tal cual como es y los resultados van a quedar copiados en otro sitio él automáticamente en el rango de lista me seleccionó la matriz miren por eso no es necesario seleccionarla él automáticamente lo hace si a usted no se la seleccionara pues usted borra todo esto y manualmente la selecciona incluyendo los encabezados ahora me voy al rango de criterios el rango de criterios es esto sebo debo es obligatorio seleccionar los encabezados si usted no lo hace pues el que va a saber a qué se refiere con mayor a 25 mil él no lo sabe a pesar de ser una herramienta tan poderosa tan buena él no sabe él no adivina entonces hay que especificarle los encabezados para eso lo reutiliza usted y miren que cuando yo tengo activo esta opción esto se me bloquea porque ahí se supone que se va a filtrar acá pero como yo le dije que lo quería en otro lado se activa la casillita copiará yo quiero copiar los resultados aquí para qué es esta opción esto sirve cuando es una base de datos muy grande que usted puede imaginarse o pensar que de pronto hay datos repetidos alguien le colocó repetidos entonces para que no le traiga esos datos repetidos usted selecciona esa opción yo la voy a dejar seleccionada pero yo sé que acá no hay datos repetidos no hay datos repetidos porque no hay países que se repitan como están organizaditos en forma ascendente yo los identifique entonces no habría problema pero ya saben para qué sirve le voy a dar aceptar y ahí me trajo el resultado míralos ahí ¿cuántos? miremos 14 ¿y cuántos habíamos hablado? 12 de acá 4 de acá 16 pero como estos dos se repitieron acá 14 países he solucionado el ejercicio de que me muestre los países cuyo pit per cápita es mayor a 25 mil o que el IPC sea inferior a 1 en este caso mire que solamente fueron estos dos y en este caso pues fueron todos estos a excepción de este y a excepción de este pero ¿por qué trajo estos dos? porque el IPC de ellos es menor a 1 eso es un filtro avanzado Buenas noches Buenas noches le hago una pregunta pues usted solo había puesto lo que era el per cápita y y el IPC y el país entonces automáticamente se anexa al usted filtrar esos correcto muy buena pregunta cuando yo le dije a la herramienta avanzadas que me copiara el resultado un ejemplo lo va a hacer aquí acá él se va a traer toda la información que haya en la matriz entonces ahorita les voy a mostrar un ejercicio puntual para que vean lo chévere que es entonces mire que él me devuelve lo que tiene la base de datos ¿sí? y este mire que no estaba dentro de los encabezados ¿no? él le va a devolver los resultados de toda la si esta fuera una base de datos de 5 de 6 de 10 columnas él le va a devolver 10 columnas pero le va a traer los resultados de acuerdo a los que se estableció ah bueno muchas gracias bueno señor alguna otra pregunta duda si otra si yo en el rango no hubiera seleccionado desde el país sino solamente desde el per cápita y el IPC en el cuadro pues del que íbamos a filtrar me imagino que de otro lado tampoco hubiera pasado el país exacto si yo le digo que la matriz es esta solamente le hubiera devuelto los resultados ok pero como usted vio que cuando yo le di avanzadas mire desde donde estaba haciendo la selección de la matriz por consiguiente devuelve todo ese valor de la matriz ya vamos a hacer un ejemplo a que le quede más claro vámonos para este practicatriz yo voy a crear acá al enunciar vea la matriz ya es más extensa ya es más grandecita entonces voy a crear acá el enunciado para que se fijen donde utilizamos filtros avanzados todos los datos que se fijen ya es más extensa lean por favor el enunciado en el cuadro amarillo lean se van para la base de datos y ustedes la analizan y ustedes dicen bueno lo que se quiere mostrar es esto analicen a nadie en un minutico y ya hablamos sobre eso perdón aquí contesto analícenla y hablamos de ello se puede decir lo mismo o sea se escoge se selecciona solo categorías y unidades de existencia y se ponen aparte donde dice categoría se pone bebida y en unidad de existencia se pone muy bien entonces lo que me está diciendo es que los productos que tienen unidades de existencia entre 60 y 100 tienen relación con bebidas o es indiferente de que sean bebidas o de otra categoría no hay no dicen tienen que ser bebidas muy bien ahí me está diciendo vea muéstrame todos los productos de la categoría bebidas entonces yo voy aquí como a medio pintar los que alcance a ver rápidamente como para que entendamos el ejercicio es el me está diciendo muéstrame los productos que son de la categoría bebidas pero también yo quiero visualizar los productos cuyas unidades de existencia se encuentran entre 60 y 100 ya sé que es indiferente si son de bebidas o no entonces si usted fuera a aplicar un filtro básico acá y seleccionar a bebidas porque usted tiene que mostrar los productos de bebidas el ejercicio elevada o no le va a dar no para nada porque sólo me está mostrando los bebidos correcto usted ya cortó ya cortó el resultado porque está mostrando muy bien los de bebidas que son 12 pero no permite que puedan visualizar los que tienen 60 entre 60 y 100 unidades no va a permitir entonces usted me dice no entonces yo primero muestro los que hay entre 60 y 100 60 y 100 unidades para que me queden los de bebidas no solamente hay uno de bebidas que cumple con esa condición imagínense o sea que los otros 11 se me fueron no es que se me hayan ido pues no los voy a poder visualizar entonces aquí en este caso ya sé que no me sirve un filtro básico porque me tocaría hacer primero una cosa ir copiar imprimir y luego mostrar el otro ir copiar imprimir eso se vuelve ilógico acá yo sé que necesito un filtro avanzado es claro el ejercicio o tienen alguna inquietud bien puedan para mí perfecto alguien que tenga alguna inquietud duda bueno muy bien veo que es como que hay claridad en eso entonces cuál era la primera condición para utilizar filtros avanzados pero cuál es la primerita que tenemos que tener en cuenta cuando voy a llamar el filtro avanzado el título de la cosa los títulos muy bien cuáles títulos necesitamos acá categorías y unidades de existencia muy bien necesitamos el título de categoría y unidades en existencia son solamente los que necesito yo no me va a complicar la vida yo los voy a copiar y como esa matriz es tan tan larga tan ancha los voy a colocar por acá bajito y lo reutilizó miren lo fácil que es entonces qué hago utilizo los encabezados que necesitan condicionarse empiezo a condicionar en categoría que debo colocar bebidas bebidas entre ellos trato de copiar de la de la base de datos para que no me venga me vaya a engañar con con algo que de pronto yo escriba mal irán en la misma fila o en filas independientes 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 porque me están pidiendo muésteme los productos bebidas pero también aparte y citó muésteme las unidades de existencia entre 60 y 100 entonces te iría aparte como creo esa condición yo le digo lo que sea mayor o igual a 60 y menor o igual a 100 y como estoy utilizando en celdas independientes el entre debo duplicar el cabeza el encabezado debo duplicar el encabezado y porque lo duplique porque eran entre 60 y 100 si a mí me hubieran dicho mayores de 60 esto no lo necesito solamente era necesitado es pero como es un rango entre debo reutilizar el encabezado miren lo fácil que es entre 60 y 100 ya entregué las condiciones yo miré esa porque si va en la misma línea porque mire que son los productos que están entre 60 y 100 que no podría ir este acá abajo va a ir en la misma línea de la condición ya utilicé encabezados ya coloque los argumentos ahora que hago me ubico en la matriz donde quieran profe perdón usted puede agrandar un poquitico la pantalla muy chiquitito listo como la ven ahí gracias sí mejor listo entonces ya establece argumentos ya utilicé encabezados acá lo repetí ya saben por qué porque colocamos un valor entre entonces repito el encabezado igual no es que aquí le tenga que colocar dos no nada ni riesgos igualito ya voy a llamar la herramienta avanzados entonces me paro en la matriz en cualquier lado me voy para datos si quieren quitar filtro pues él tiene filtro básico ahí puesto mire es indiferente si está o no está porque realmente estoy utilizando una herramienta diferente me voy avanzadas él automáticamente mire que me seleccionó toda la matriz vea usted no tuvo que hacer ese proceso miren no lo tuvo que hacer le voy a decir que me lo filtre ahí mismo porque quiero mostrarles algo a no lo hacen en otro lado y ahorita lo filtramos ahí mismo porque se tiene filtro básico aplicado rango de criterios vengo y selecciono lo que cree como criterios incluyendo los encabezados y le digo que yo quiero que los resultados me los copia aquí abajito o aquí o acá se verá lo importante es que de ahí para abajo pues no haya nada ni a la derecha porque le va a borrar y si selecciona este es porque usted considera que dentro de toda esa información de pronto le repitieron datos entonces para que no le vuelva a mostrar los datos repetidos pero en este caso yo sé que esa base de datos no tiene datos repetidos la voy a dejar así pero es indiferente si la seleccionan o no ya saben por qué se hace aceptar entonces mire los que yo había pintado me los trajo a excepción de estos dos que no alcancé a pintar mire los ahí pero ahí están todos los de bebidas cuáles productos de dar a más yo no sé qué cerveza yo no sé cuántas refresco guarana fantástica y cerveza sasquash yo no sé cuántas etcétera pero perdón pero también me mostró otros productos que no tienen nada que ver con bebidas lo que pasa es que ellos con cumplieron con la condición de que sus unidades de existencia estuvieran entre 60 y 100 acá nos damos cuenta que bebidas no cumplió estos de ahí pero cumplieron con un criterio que fue el de bebidas entonces él los tenía que mostrar y tenemos que fueron miremos 21 productos entre la categoría bebidas y las demás porque vemos que hay lácteos grano repostería pescado marisco condimentos ese es un filtro avanzado ahora mire voy a quitar eso como para que yo lo había quitado voy a borrar este resultado de acá abajo sella lo ese no me importa se lo puedo borrar eso no va a afectar nada la matriz mil y ojo lo hace rápido avanzadas le voy a decir que me lo filtré acá mismo se me desactiva este mira lo que va a suceder mire que me lo filtro acá mismo mire que las filas se colocaron de color azul rey mire cuando ustedes tienen filtros básicos y quieren devolver o sea ya quieren volver a mostrar la información usted le dan en el filtro le dicen borrar pero como esto es un avanzado usted no tiene la forma de devolver mire que no hay forma de que le muestre otra vez la matriz hay perso y vuelve lo abre muy seguramente se le pierde la otra información porque haga de cuenta como si usted hubiera querido guardar solamente es entonces antes de que hagan eso señor vamos a mirar control zeta muy bien muy bien le puede dar control zeta pero para que usted no se sufra con eso mire lo que vamos a hacer me voy para datos y le digo borrar entonces ya le quite el filtro avanzado y vuelve y muestra toda la matriz ahora miren lo chévere lo que usted me preguntó ahorita yo solamente quiero mostrar de lo que quiero filtrar o sea esto yo sólo quiero mostrar el nombre del producto y el precio de unidad entonces copio esos títulos ojo los voy a pegar por acá abajito pero en el nombre del producto y el precio de unidad me ubico en la matriz avanzadas me voy para abajo le digo que voy a copiar los resultados a otro lugar el rango de criterios pues me está mostrando que es el mismo bien y en copiar ojo se acuerdan que yo le hacía así no ahora en copiar usted le dice yo quiero que me copie solamente esto mírenlo ojo miren dónde estoy copiará y miren lo chévere solamente le devolvió los 21 productos porque mire que eso nos había dado pero sólo y exclusivamente con la información que usted especificó que se mostrará en el momento en que se aplicará el filtro avanzado entonces le ahorró toda esta carretica que de pronto usted no necesitaba todo esto porque yo solamente seleccioné el nombre del producto y precio es que yo quiero mostrar el nombre del producto el proveedor y el precio pues copia sus títulos vamos a hacerlo acá y acá es el agregue proveedor vuelve y separa en la matriz avanzadas ella le seleccionó la matriz rango voy a copiar en otro lugar el rango de criterios está bien y donde lo quiero copiar entonces en este caso le debo seleccionar los títulos que quiero que me muestre nomás aceptar y ahí lo tienen los mismos 21 pero con la necesidad que salga bebidas y eso sino que cohesa se puede decir que es como la fórmula pero me muestra ya lo que yo quiero lo que usted quiere exacto no más puntualmente a yo solamente quiero que me muestre esto y ahí lo tienen qué tal como la vieron quien utiliza filtros avanzados de acá ya que no habían utilizado muy bien generalmente si es una herramienta muy poco utilizada pero miren lo chévere que es y que no me toca hacer tres veces los filtros básicos para poder mostrar eso y copia un pedacito y copia el otro no esté con el filtro avanzado puede hacerlo eso es filtros avanzados vamos a continuar acá en la guía entonces vamos a ver lo que tiene que ver con auditoría de fórmulas les voy a cerrar acá y vamos a ver lo que es auditoría yo sé que la palabra auditoría pues ya nos asusta mucho en nuestras empresas nos van a auditar y eso empezamos a correr madrugamos más a la oficina nos quedamos hasta más tarde en excel también se puede auditar las fórmulas por eso se llama auditoría de fórmulas usted que puede auditar una fórmula donde haya una fórmula donde haya una función desde acá está la explicación de cada una de las herramientas voy a abrir el archivo auditoría de fórmulas y vamos a revisarlo rápidamente porque es muy sencillo inicialmente va a entrar en auditoría de fórmula esto que que hay acá fue un cuadrito que yo viene en internet me gustó mucho como para explicar la auditoría de fórmula es muy sencillo es un gráfico de línea que está graficando el monto en pesos es por eso se ve como está esta variación pero puntualmente y precisamente la idea es visualizar estos cuatro errores que se generaron algo sucedió esto es un caso este es un escenario pero eso podría sucederme en otra situación si yo vengo y analizo lo que hay acá bueno yo voy a aumentar un poquito de esto si yo vengo y analizo este valor mire que es un dato digitado si yo vengo y analizo el de abajo es otro dato que se digitó pero si yo vengo y analizo esta es una formulita pasa exactamente lo mismo en cada uno de ellos pues acá es muy fácil detectar el error lo que pasa es que para el modo ejemplo eso lo que queremos ver hay veces que ustedes se desgastan muchísimo tiempo buscando un error y a veces terminan ustedes gastando una hora dos horas quizás más tiempo a veces les da mucha rabia cierran el computador apagan se van mejor hacen una vuelta en el banco y regresan para ver si de pronto ya y a veces así sirve pero hay veces que no podemos hacer eso porque estamos en oficina estamos cumpliendo un horario y nos quedamos ahí toda la mañana o toda la tarde o todo el día buscándolo y era una simple lo que nosotros llamamos y perdone la palabra pendejada eso era una bobada yo estaba pegado por eso que pendejada hay veces que utilizamos otros términos que no vamos a hablar de ellos entonces miren el error acá es una bobada pero vuelvo y repito es como un ejemplo si yo vengo y lo abro claro mire estoy tratando de dividir a este valor de acá g3 sobre junio es claro me va a generar un error de tipo valor pero digamos que usted le da se para busca no lo encuentra entonces usted se puede venir a la cinta fórmulas ese formato es diferente pues lo modificó es que yo lo había descargado hace varios días y lo veo diferente no es diferente no mira que se hace muchos días también lo tengo subido en que se ve de pronto el gráfico que no la ventanita de pronto la la pestaña si no está mirando a bueno perfecto tranquilo entonces ya lo encontramos pero digamos que usted sigue y nada y le da que nos vamos para la cinta fórmulas y acá está auditoría de fórmulas mírenlo ahí entonces yo le voy a decir la primera herramienta voy a empezar desde acá que es un rastreo de precedente voy a hacerlo acá para que lo vean cómo trabaja el rastreo de precedente si ustedes se dan cuenta un rastreo de precedente es la herramienta que me permite identificar el resultado que se obtuvo a partir de una fórmula una función cuáles son las celdas que están implicadas en ese resultado entonces ustedes observan miren que el resultado tiene la flecha y las celdas que se utilizaron para obtener ese resultado tienen unos punticos eso es un rastreo de precedente esto sucedió acá esto sucedió acá miremos qué va a suceder acá rastreo de precedente mire de una de una me lleva para que visualmente yo identifique que ahí está el error eso es un rastreo de precedente eso es un rastreo de precedente voy a quitar las flechas ahora miremos que es un rastreo de dependiente pónganle cuidado lo que va a suceder ahí miren cómo cambia la línea ya es un punto entonces que es un rastreo de dependiente es cuando este valor de celda ser utilizó para poder para poder obtener en una fórmula una función un resultado que me está diciendo vea esta celda fue utilizada para que me diera ese valor y esta celda fue utilizada para que me diera este valor hay humil pero es que acá está dando error claro porque es que acá hay un error y muy seguramente este error por eso me está generando este este y este es lo que ya vamos a mirar que ya vieron las dos los dos tipos de línea rastreos de precedentes y rastreos de dependiente voy a quitar este quitar flechas voy a volver a el del error rastreo de dependiente mire ya como me lo muestran rojo hermano pues esto me está generando un error y yo lastimosamente este dato que es un error lo están necesitando para obtener este valor y para obtener este de acá yo también le puedo aplicar al mismo tiempo rastreo de precedente y mire como me lo muestra ahora si yo sigo auditando yo puedo pasar a una herramienta que a veces le sucede a ustedes que se llama que se llama mostrar fórmula miren cuando le doy mostrar fórmula automáticamente automáticamente me muestra las fórmulas miren me muestra las fórmulas entonces esta es otra manera de poder identificar porque yo ya no veo el resultado sino que veo las formulitas las formulitas entonces qué pasa en estos casos hay veces que me han llamado y me dicen a un mil mira que que yo hago la fórmula le doy enter y en vez de dar el resultado me sigue mostrando la fórmula que yo le digo vea lo que pasó fue que sin querer queriendo de pronto se activó la herramienta demostrar fórmula de auditoría hay como así que será eso será que dan y excel no 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 lo que más es que pronto activaron es que simplemente lo oculta pues la desactiva y ya y el web y le trae los valores los valores listo ahora estoy todavía aquí vamos a ver qué es comprobación de errores entonces comprobación de errores es muy chévere porque digamos que me muestro me hace un bosquejo ya más amplio de lo que está sucediendo él me dice vea yo aquí le encuentro un error en la celda g4 obviamente ahí estoy en g4 y él me dice vea esto fue lo que usted hizo que puede haber sucedido esto usted está utilizando en la fórmula un tipo de datos erróneo pues claro estoy dividiendo 36.000 sobre junio claro entonces se le muestra opciones una de las más interesantes esta por ejemplo no me gusta ayuda sobre este error no me gusta es porque me lleva a los foros de microsoft al soporte de microsoft pero me hablas del error como tal obvio y estos son temas muy técnicos entonces a veces la gente los enreda más entonces por eso yo no utilizo ese mostrar pasos de cálculo este me gusta muchísimo que es esta misma herramienta de acá de auditoría que se llama evaluar miren lo chévere que es él me está mostrando vea este valor está saliendo de 36.000 divididos que junio ah pues claro vea ah y eso porque me está g3 bien que es g3 36.000 correcto dividido g1 y que es g1 ah claro tampoco está dividiendo es que por junio es por 19.591 entonces esta también es una herramienta de auditoría que se llama evaluar fórmula quien me la trajo el mismo comprobación de errores ya si usted definitivamente no lo encuentra pues le toca o ignorarlo o ya si puede lo modifica en la barra de fórmula y se dice no es que el error era estaba dividiendo por g1 y es g2 ahí solucioné y miren que al solucionar obviamente me cambió la línea de dependiente ya le puso azulita porque ya mejoré los errores acá reanudo ya me dice que no hay nada más de errores y se finaliza esto es una auditoría de fórmula miren que simplemente o sea más que más que usted diga uy fue pucha con eso no eso es cuando estamos chocados con una con un resultado que no nos quiere como dar y como que más que le fregamos menos nos da como para que usted pueda mirar a ver de dónde viene de dónde está saliendo qué es lo que está sucediendo puede hacer la auditoría esa fórmula eso es auditoría de fórmula ya vamos a ver ventana de inspección alguna pregunta alguna duda pero también no me quedó claro lo de rastreo precedente y rastreo dependiente pues no entendí bueno el rastreo de dependiente y precedente simplemente cuando yo le doy rastreo precedente yo lo tengo que utilizar donde hay fórmulas entonces miren si yo por ejemplo me vengo acá que es 49.000 y le digo rastreo precedente pues me va a sacar un error pues una advertencia el comando rastrear precedente necesita que la celda activa contenga una fórmula usted tampoco lo puede hacer ay venga yo audito a enero no porque es que ahí no hay ninguna fórmula pero si usted viene y aquí le da rastreo de precedente automáticamente le dice que este valor se obtuvo de estas dos celdas cual sea la operación que usted haya utilizado eso es un precedente me está diciendo este valor de donde se obtuvo miremos este porque este se obtuvo se obtiene de varias partes entonces le voy a hacer un rastreo de precedente entonces mire de donde me muestra se utilizó esta celda tiene el puntico se utilizó esta celda y se utilizó esta celda ¿para qué? para que me diera este resultado eso es un rastreo de precedente ahora miremos que hace el rastreo de dependiente lo que hace es que me dice vea este valor que está ahí fue utilizado para poder obtener este de acá usted por eso tiene que identificar cuando es flecha y cuando circulito cuando es flecha es el resultado que se obtuvo y cuando es el circulito son los valores de celda que fueron utilizados para obtener ese resultado eso es todo no sé si ahí se da más claro o todavía tenga alguna inquietud sí, profe, sí, gracias listo ¿alguna duda, inquietud? ¿alguna duda, inquietud? ¿qué tal es esa herramienta? interesante utilizable en algún momento ¿cierto? pasemos a una que me gusta muchísimo que es ventana de inspección como ustedes pueden observar esta es una base de datos demasiadamente grande pero es porque es como el manejo de una venta diaria mire que está hasta el 30 de junio desde el 1 de enero mírenla ahí entonces por eso entonces por eso es tan extensa y además pues son como las ventas que se registran diariamente mire entonces si yo me voy hasta el final por acá aparece el total de ese día mírenlo ahí entonces pasa y suele suceder que cuando va nuestro queridísimo contador o contadora nuestra empresa siempre resultan unos chicharroncitos y cuál fue el del día de hoy que él en su software identificó que este día nosotros a mí hemos vendido yo que sé 24 millones entonces obviamente hay una inconsistencia ahí vea usted me dice que vendieron 22 millones 666 pero a mí me da 24 búsqueme el error es claro a usted le toca venir a buscar en esa pequeña listica el error entonces que es lo normal que empezamos a hacer abrir la Z la carpeta Z y empezar a buscar las facturitas del 1 de enero y a corroborar lo que está digitado con lo que está ahí impreso y claro y usted se dio cuenta aquí que no era 12 mil 450 sino 124 mil 500 ahí ya hubo una corrección entonces usted marca para mostrarle a esa persona que sí que había un error de digitación y usted vuelve y baja vuelve y baja mire todo lo que me demoré para mirar a ver si ya pero ya sabemos que todavía no usted vuelve y suba y siga aquí hay otro error no era 15 mil eran 150 mil entonces usted vuelve y marca y vuelve y baja porque uno pues está pendiente de que si le dé para no ponerse a buscar en todo pues ya casi todavía le falta casi un milloncito y larguito y así sucesivamente ustedes ya de una están pensando que es un proceso muy manual a pesar de que están utilizando Excel es un proceso muy manual y muy canzón y no el contador lo que usted está haciendo super canzón super aburridor super tedioso le va a quitar muchísimo tiempo y más si le dijeron que hay varios errores en varios días ya eso de una vez genera frustración estrés rabia usted ya no quiere que le hablen bueno yo que sí entonces Excel le ofrece entre la auditoría de fórmula una herramienta que se llama ventana de inspección miren que cuando la activé se abrió esta ventanita es una ventanita flotante una ventanita modal flotante porque flotante porque mire lo que usted hace con ella aún así si usted la quiere fijar usted se va hacia Excel y mire que ahí la fijó ahí ya quedó fija pero si la quiere volver a coger la saca hacia abajo y ahí la tiene ¿para qué sirve la ventana de inspección? para inspeccionar un rango una celda en concreto que a la cual usted le tiene que hacer control gestión y obviamente a la que le tengo que agregar inspección es a este resultado a ese es el que yo le estoy haciendo control entonces voy y lo selecciono y le digo agregar si yo tuviera más puedo agregar los que quiera ah también agrégueme el del 5 de enero un ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 el de 6 mire que yo podría agregar los que quiera pero en este caso voy a eliminar esta de acá y solamente esta que es de 22 millones 913 853 ¿qué hago? pues me voy para la base de datos y mire que a pesar de que yo estoy subiendo el resultado de abajo que estaba en amarillo se perdió pero mírenlo en la ventana de inspección ahí está con usted ella nunca lo deja así como los perritos nunca lo desampara uno ahí está entonces usted sigue su corrección y mire lo chévere nunca le estorba usted dice ah fue pucha acá hay otro error 234.560 mire lo que va a suceder acá en los 22 millones 913 apenas usted le dé enter ya se incrementó entonces usted no tiene necesidad de ir allá a mirar cuánto va el resultado porque acá lo tiene si usted sigue trabajando mire ya lo chévere ya se pasó para arriba pero si usted viene ella lo sigue porque la idea es no perderle la inspección a ese dato al cual usted está apuntando o está mirando eso es una ventana de inspección dudas preguntas inquietudes no está muy chévere esa profe es muy chévere por ejemplo usted Viviana quedó es contadora Viviana no estoy estudiando profe pero cuando no me da un balance entonces es muy bueno para uno replicar porque no sabía eso antes porque cuánto esperó para ver esta herramienta como un año ahí está miren ese es un ejemplo claro de ese tipo de herramientas que a veces desconocemos entonces yo los veo que a veces parten yo he visto eso llegan y part o abren una ventanita nueva o crean un archivo nuevo y van y copian ese valor allá y eso es pasándose de un archivo a otro con ese sufrimiento teniendo la herramienta ahí mirenla por eso yo digo que esa ventanita es muy chévere y si usted va hacia la derecha mire ella como se ella nunca le va a estorbar es que es lo más bacano de ella vea ella nunca le va a estorbar entonces ni modo de decir ah es que eso estorba mucho que pereza no a mí no me gusta porque eso me estorba pues si usted la monta donde viene sí pero si yo le doy ente mire que mismo se salió nunca le va a estorbar y si yo tengo que devolverme mire ahí se quedó pero ella viene acompañándola a usted haga el recorrido que haga eso es una ventana de inspección en la auditoría de fórmula dudas preguntas inquietudes sigamos por acá vamos a ver la herramienta tabla otro elemento importantísimo en excel ojo pues las tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados y que son manejados de manera independiente por excel las tablas son una herramienta muy poderosa que debes aprender a utilizar adecuadamente las tablas son la manera en que excel identifica un rango de celdas ojo con esto que ahorita lo vamos a ver rango de celdas y de esa manera sabes que la información contenida en ellas está relacionada blu 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 vamos a abrir el archivo tablas a tabla se llama tabla pachic ah si se le abre ventana de inspección ay humir no esa ventanita tranquilo viene a fórmulas ventana de inspección y la oculta o la cierra la x no se me vayan a estresar por cosas que no son necesarias para generar estrés póngale pues cuidado a esto para comentar pow прикioxidado no se me vayan a un tesis y le frame hacer todo periódico ab Insp Da Gracias. 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 Entonces sentaban a la persona allá en el computador y tenía que hacer eso. ¿Cuál es la idea? Ustedes lo van a leer. Y usted va a pensar en cuánto tiempo va a poder hacer eso que le están pidiendo acá. Entonces ahorita por el chat me escribe. Yo me demoro dos días. Tal vez me demore 30 minutos. Tal vez me demore 40 horas. Me voy a demorar todo el fin de semana. Tengo que contratar LUMIR. Bueno, lo que quieran colocar, pero la idea es que sean tiempos. Entonces léanlo y me van colocando en el chat porque es que vamos a sacar un promedio general. No se preocupen. Si usted piensa que se va a demorar tres horas, coloque tres horas. Es que aquí no va a ganar el que coloque menos tiempo. Aquí lo que vamos a hacer es llegar a un punto clave con una herramienta muy interesante. Miremos cómo van esos tiempos. Empiece pues, Mariluz. Mariluz, creo que me escribió ahorita el WhatsApp para un formato. Me disculpa, creo que fuiste tú. Ah, sí, profe. A ver si... Ah, bueno, Mariluz, yo le contesto ahorita más tarde o mañana. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Hoy estuve con las cosas del SENA y no, no, es que no pude hacer fue nada. Entonces no le revisé, qué pena. No, tranquilo, gracias. Pues lo necesitas muy urgente. Ah, no, pues ya tengo el de este año, es para el del próximo año. Ah, bueno, déjame que lo miramos y lo analizamos bien a ver cómo lo podemos solucionar. Bueno, gracias. Coloquen pues tiempos, sin pena. Viviana, ¿cuánto? Mariela, Jimena. John Fred dice que se demora un par de horas. Bien. Una hora y media. Mariluz. Jessica. Capi. Mauricio Toro. Una hora. Hora y media. Una hora. Mira Merlano. Mauricio dice que dos horitas. Viviana, esta Viviana de 10 minutos. Camilo hace, Camilo sí sacó un análisis allá. Una hora y 45. Eso está bien. Muy bien. Ah, Viviana, qué de raquita. Eje computadora está trabajando bien, Viviana. Ok. Que se demora tan poquito. Elisa dice que tres horas. Jimena dice que como no lo maneja bien, le va a dedicar un día entero. Listo, perfecto. Entonces, pónganle cuidado. Muy bien. Eso era lo que yo quería ver. Entonces, pónganle cuidado. Les estoy diciendo que estos casos de la vida real. ¿Cómo les parece que para esta prueba dieron este tiempo? ¿Cómo la ven, pues? Y se la pusieron en 30 segundos para ustedes, para nosotros. No, para ustedes. Ustedes también lo van a hacer en 30 segundos. Para nosotros 30 horas. ¿Cómo le parece que para esa prueba dieron 30 segundos? Reales. 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 Entonces, claro, ahí empiezan. Ah, este humil tan chicanero. ¿Y cómo les parece que es que no soy yo? Son ustedes los que van a tener la tarea para que dentro de ocho días, ojalá, a mí se me olvida. Créanme que a mí se me va a olvidar preguntar. Yo he tratado de a veces como que tengo que preguntar, tengo que preguntar. Pero si no, alguno me dice, humil, mira que sí. Y son tan chicaneros ustedes que terminan diciendo, humil, yo lo hice en cinco segundos. Diez. El que, mentiras, el que menos tiempo me ha dado fue ocho segundos. Yo no lo he alcanzado en ocho segundos. Yo me muero un poquitico más. Pero, y ustedes, ¿no? Yo, ustedes. Entonces, la tarea es, ustedes lo van a hacer esta semana. Y créanme que lo hacen dos veces. Y es más que suficiente. No se tienen Jimena, ni Mariluz, ni Viviana, ni John Freddy que hacen todo el fin de semana. O toda esta semana haciendo eso para que dentro de ocho días lo hagan en diez segundos. Ya se van a dar cuenta lo breve que es. Lo breve. ¿Cuál es el problema? El problema es que si a usted lo sientan en un computador y usted lee esta vaina y usted siempre lo que mira es el tiempo y usted ve esto, usted ya se frustró. Entonces, claro, a usted no le va a rendir. Usted se va a demorar. No lo va a terminar porque a los treinta segundos el computador se cierra. O peor, le colocan un pisco atrás, perdón, un señor, una señora, con un cronómetro grandísimo, haciendo mala cara. Yo no sé por qué los evaluadores siempre ponen mala cara y disculpen acá si hay personas que están dentro de esos perfiles o cargos que colocan cara de revólver y serios y uno les habla y ni le contestan entre los dientes. Uno saluda y ni hablan. No, si uno es evaluador, uno debe ser, o sea, que desde que esa persona que va a ser evaluada ya llegue y ya sienta simpatía con uno. Eso no significa que es que yo le voy a soplar o le voy a alcahuetear pues lo que haga, no. Pero porque eso de una, es que nosotros somos humanos, esto nos va a generar frustración de una, de una. Créanme, así usted todavía no haya leído esto de acá. Entonces, la verdad, ese es el tiempo que tenemos. Tenemos que solucionarlo en treinta segundos. Ya se van a dar cuenta que lo vamos a solucionar en treinta segundos. Ella lo estoy terminando. Ya lo terminé. ¿Cuánto nos demoramos? Mientras ustedes estaban ahí riéndose y hablando pajarilla o viendo televisión, yo ya terminé el ejercicio. ¿Cuánto me demoré? Quiero ganarles a que me chicanío con siete segundos. Aquí es porque estoy jugando pues ahí atrevidamente con el coso. Ya, vea, mientras hablábamos pajarilla y lo terminé. ¿Cuánto nos demoramos? Pues yo no vi que hubiera hecho nada. Ah, sí, ve muy bien. Mientras hablamos pajarilla y... Bueno, entonces superé al compañero de los siete segundos. Listo, ya lo terminé. Analicemos. Primero, me están diciendo, para el siguiente ejercicio se necesita formato de celdas. Bordes, colores, rellenos, tipo de... Ahí lo tienen. Aún así, si yo hubiera querido chicanear, yo se los hubiera cambiado de una. O sea, me hubiera podido tomar la molestia de hacerle el cambiecito a otro color. Ya cumplí con el primer punto. Segundo, que activara los filtros. Véalos ahí, ya están. Vea, los filtros ya están. Tercero, una fila con el total de salarios pagados. Véalo acá. 338 millones. Ahí está. Una fila con el total de personas registradas. 114. Ahí está. Y un gráfico. Véalo ahí. Entonces, de este ejercicio, en otros grupos salieron... En los grupos, pues, que han estado ya viendo este tema, salieron muchas conclusiones. Y una de ellas muy interesante fue que me dijo alguien... Pero, ¿qué gráfico usted insertó? ¿Usted insertó un gráfico? Pero, ¿qué gráfico? Entonces, yo le dije, un gráfico. Porque si usted le pidieron un gráfico. ¿De dónde de esta matriz? ¿A usted no le especificaron que fuera un gráfico donde tuviera los salarios pagados por facultad? ¿O por cargo? ¿O un gráfico de horas trabajadas? ¿A usted le pidieron eso? Usted se quiso complicar la vida. Es diferente. Y ese es el problema. Nosotros en las evaluaciones no sabemos leer. No sabemos interpretar. Entonces, a mí me gustó mucho esa conclusión que él me dijo. Él me dijo, mir, es que el problema de nosotros es que, obviamente, primero, esto nos afecta. Y, segundo, nosotros nos imaginamos unas cosas cuando realmente es no lo que nos están pidiendo. Cuando me pidieron un gráfico, tenga mi hijo y se los di. Yo les especifique aquí qué tipo de gráfico. No, yo les dije, inserten un gráfico. Ahí está. Mire que ese gráfico, cuando yo lo selecciono, tranquilos que el tema de gráfico lo vemos más adelante. Ahí está, mírelos, de la matriz. Cumplí con los cinco elementos. Yo no sé en cuántos segundos, pero yo sé que gané la prueba. Porque lo cumplí dentro de ese rango. Y así como lo acabo de hacer, ustedes lo van a hacer. Lo voy a hacer paso por paso y se van a dar cuenta de lo sencillo que es. ¿Y por qué lo hice tan fácil? Porque utilicé herramienta de tabla. Entonces, voy a cerrar este archivo. Lo voy a volver a cargar. Y miren lo fácil que es. Tarea que les queda para que dentro de ocho días me diga. Me ubico en la matriz. Y para insertar la herramienta de tabla, ojo, cuando ustedes trabajan en Excel, este tipo de información, esto no se conoce como tabla. Nosotros erróneamente, erróneamente, decimos que esto es una tabla. Pero realmente no es una tabla para Excel. Esto es un rango de datos. Eumil, pero para mí sí es una tablita porque vea que tiene títulos, está organizadito en sentido vertical. Claro, visualmente se ve como una tabla. Pero Excel no se lo está identificando como tabla. No. Como un rango. Entonces, cuando yo tengo una matriz, yo la puedo convertir ahora sí en tabla. Se puede hacer de tres maneras. La primera, me paro en la matriz. Me voy a la cinta a insertar y acá aparece tabla. Herramienta de tabla. Ojo, no es tabla dinámica. Ojo con eso. Tabla. Y cuando le doy un clip, me sale este cuadrito. Me selecciona toda la matriz. Y me dice que si la tabla tiene encabezados, claro que sí los tiene y los debe tener. Le doy a aceptar y me inserta una tabla. Y miren la belleza que es. Me la inserta de una vez bordecitos, colorcitos. De una vez me la entrega con filtros. O sea que usted ahí, en esa insertada de tabla, ya hizo tres puntos. En menos de un segundo. Porque usted llegó a ti, insertar tabla. Otra forma, que fue la que ustedes no vieron. Yo no me fui aquí a insertar tabla, sino que le di control Q. Y le di enter de una. Me demoré un segundo ahí. Ustedes no se dieron cuenta, porque como estaban ahí hablando con el profe, jajaja. No se dieron cuenta. Control Q, enter. Se la insertaron. Y tercera forma, control T de tabla. Control Q, control T o insertar tabla. Y enter. Esto, para Excel, sí es una tabla. ¿Por qué? Porque si yo me vengo para acá, para Excel, se me acaba de activar diseño de tabla. O herramienta de tabla para las versiones Excel 2019 y de ahí para abajo. Acá en el 365 aparece como diseño de tabla. ¿Qué características tiene la herramienta de tabla? Primero, que le activa todo una gama de herramientas. La primera de ella, la de estilos. Mire que yo les dije, yo hubiera podido llegar acá y cambiarla. Vea. Póngase a hacer eso manual y verá cuántas horas se demora. Ahí sí, como decía Jimena y no sé quién más, me creo que me tiro por ahí un día. Si a mí me pusieran a hacer esto de forma manual, a colocar estos colores, créanme que me voy a demorar un muy buen rato. Con la herramienta de tabla, usted simplemente se viene herramientas de tabla o diseño de tabla y escoge el bordecito que quiera, que le guste. Y listo. Dos, el por defecto activa el botón de filtro. Mire que ya tiene los filtros. Entonces usted no tiene que activarlo, pero si usted no quiere, lo puede ocultar. Tres, el por defecto viene con la fila de totales inactiva. Si usted la activa, mire qué belleza. Le permite hacer promedio, recuentos, sumas. Ahí se suma y me vine para acá y le dije que me entregara un recuento, que me contara el número de personas que hay ahí. Que eso lo hubiéramos podido hacer con contar. No tuve necesidad de hacer función, ya lo hizo. Yo quiero saber cuántas horas trabajaron todas estas personas. Sumar. 399. El promedio de horas. ¿Cuál fue el que más trabajó en horas? ¿Cuál fue el que menos trabajó en horas? Profe, perdón, ¿cómo sacó esa? Usted, como está dentro de la herramienta, entonces debe estar dentro de, activa la herramienta de tabla. O diseño de tabla. Y acá donde dice opciones de estilos de tabla, acá está fila de totales. Oculta o pone. Oculta o pone. Y estos ya son características. Mire lo que haría primera columna. Le coloca como en negrilla. Última columna. Le coloca en negrilla. Y con bandas. Entonces como que le pinta entre cada columna. Eso es una maravilla. Miren. ¿Cuánto se demora haciendo un oso manual? Horas. Ahí sí les creo. Y luego le dijeron, inserté un gráfico. Entonces yo me paré en la matriz y mire lo que hice. Por eso lo bueno es lo de combinación de teclas. AL, antes de la barra espaciadora, F1. Y ahí inserté el gráfico, véanlo. Con AL, F1 se insertan los gráficos. Pero cuando veamos gráficos, pues le vamos a dedicar más tiempo a esa explicación. Ahí inserté el gráfico. A mí no me dijeron de qué tipo. Inserté un gráfico, ah, listo, al F1. Ahí inserté el gráfico. ¿Cuánto se demoró ahí? Un segundo. Más el segundo que inserté la tabla, dos. Más activar fila de totales. Cinco segundos, siete segundos, diez segundos. Ya. Le sobraron veinte segundos para que mirara al del cronómetro. Usted con una sonrisa de oreja a oreja. Como vea, mi hijo, ahí le entregué. Ahí está. ¿Con qué herramienta de tabla? Entonces, la tarea es que ustedes van a hacer eso. Y se van a dar cuenta que en menos de treinta segundos, todos, cada uno de ustedes van a lograr hacer ese ejercicio. Viviana, ¿qué me dijiste? No te escuché. Qué pena. Que está fácil así. Exacto. Sí, ven. Ya dentro de ocho días les voy a enseñar unos truquitos con las tablas y las, digamos, como las condiciones que se deben cumplir para insertar una tabla. John Freddy, cuéntenme. No, que ya de esa manera, claro, no se demora uno ni los treinta segundos. Ah, o sea que sí, no es a humir ustedes también. ¿Sí ven? No se demora uno absolutamente nada. Entonces, y todo lo dice con combinación de teclas. Obviamente, si usted no se la sabe, tampoco les va a quitar tanto tiempo. Créanme que no, no les va a tomar mucho tiempo. Llegan acá, se paran en la matriz, empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí estoy jugando. Nueve, diez, once, doce, trece. Catorce. Quince. ¿Ya terminé? Listo. ¿Qué es la forma de sacar de este gráfico sin el F1, pero que también sea rápido? Pues ya ahí digamos que es como por manejo usted, pero usted ya podría llegar aquí, se para en la matriz, insertar, viene al que quiere y lo inserta de una. ¿Sí ven? Por insertar gráfica. Entonces, insertar, usted ya, obviamente usted está parado en la matriz, se va a la cinta a insertar, busca el grafitiquito que quiere, tan, y lo inserta, ese no le va a dar nada porque es de pastel, pero entonces, o de columnas o de barras, tan, y ahí lo insertó. Digamos que esa sería, pero se va a demorar un poquitico más, un poquitico más que haciéndolo con el F1. Correcto. Gracias. Con gusto. Bueno, ya se dieron cuenta que todos ustedes lo pueden hacer en menos de 30 segundos. Y vuelvo y le repito, y dentro de ocho días vamos a ver las herramientas, ya lleno, cómo se fundamenta, qué deben tener en cuenta, porque obviamente cuando yo utilizo herramienta de tabla, hay unos cambiecitos pequeños estructuralmente, pero los hay. Entonces, ustedes los tienen que conocer para que después, cuando ustedes lo hagan, pues ya, ay, cuepuche, y eso, ¿por qué salió así? Nada. ¿Cómo la vieron, pues? Excelente, profe. Muy bien, eso me gusta, que le cojan sentido a esas herramientas que les puede mejorar mucho el rendimiento y la eficiencia cuando trabajan con Excel. Listo. Entonces, no siendo más, les voy a detener la grabación. ¡Papen! ¡Papen!